Muy buenas a todos amigos, es impresionante lo que está pasando con Dragon Ball Sparking Zero Estoy muy hype con todo esto Y es que no solamente ya teníamos estos trailers impresionantes Y ahora mismo, luego de todo el hype que hubo con las Scans y las B-Jump Nos acaban de tirar tan bien Que las fusiones que van a ver son impresionantes No, es que esto directamente es muy nuevo amigos Y no lo puedo creer, no lo puedo creer Atento porque encima estamos a vísperas del nuevo Sparking Zero Estamos a vísperas del nuevo trailer de Sparking Zero Poder versus velocidad Y amigos, estoy vibrando del hype Porque en este video vamos a hablar de todo eso Y porque Sparking Zero está cayendo la boca de muchos Sin embargo, sin embargo, tengo que decir en este video algo Que dije, lo voy a decir en este video chicos Lo voy a decir en este video Que sinceramente yo creo que es, ay, ojalá que no suceda Pero no vengo a tirar más noticias Lo voy a decir en este video igual, estate atento Porque va a haber cocus, mondongos, ocultos en este video también Descubrilos y escribirlos en los comentarios Pero más importante aún, recuerda darle un me gusta ya mismo a este contenido si te gusta Y recuerda por supuesto, suscribirte Y activar la campanita de notificaciones con todas para que te sigan los videos Si aún no te has suscrito Y dime que tan ansioso estás tú también de Sparking Zero Hoy la verdad me levanté muy hype Es que este Sparking Zero con este rostro gigante que están viendo atrás Que va a venir Nos sorprendió en esta vejamp Con algo que aún no todos se han dado cuenta Estate atento hasta el final del video Porque voy a dar mucha información Si, voy a tocar primero antes de seguir esto Si, o sea, recuerden que había agrandado yo esta imagen De hecho, miren, quedó bastante bonita A lo que el pixel que tenía esta imagen Pero por qué les pongo esta imagen, amigos Es que si, que aparezca este personaje Si, este personaje Sankaku O mejor conocida en su transformación como Kakunza Nos dice muchísimo Si quiere tocar bien esto Así ya queda todo terminado Antes de pasar a lo de las fusiones Fusiones, hola Acá va a haber un desfase de realidades Vamos aquí, Kakunza ¿Por qué es tan importante este personaje, chicos? Porque Kakunza, sin duda alguna Viene a decirnos algo Si, es un personaje que si bien aparece muy poco En Dragon Ball Super Sin duda alguna Da paso al Universo 2 Con Ray Brione Y su gran querida Ray Brione A todos, sé que lo van a usar Pero nos viene a decir algo A renovar el roster de personajes De lo que son los personajes antiguos secundarios Muchos están calientes con Kakunza Muchos dicen que este personaje No está bien que esté No sé qué cosa Muchos haters han aparecido Con el tema de Kakunza Pero este personaje Y déjenme también los comentarios Lo que opinan ustedes A ver si están de acuerdo Con lo que voy a decir Pero este personaje Para mí, sin duda alguna Viene a marcar una renovación De todo el roster Este gigante que vemos De personajes en Dragon Ball Super Sin duda alguna Este personaje nos viene a marcar La diferencia con los personajes nuevos Que se vienen El roster nuevo, renovado Que no vamos a tener Solo soldado de Freezer Y nada más Seguramente sí haya soldado de Freezer Pero también vamos a tener Otros personajes, sí Y no hablo de acá de Dispo Que empieza a aparecer No hablo también De los personajes que ya conocemos Como Jace, Mulder No sé No hablo de estos personajes Estoy hablando De que empiezan Ya aparecer los personajes De cada universo Como un complemento A Sparking Zero Y esto en Budokai Tenkaichi 4 Es un clásico Recordemos Que siempre en Dragon Ball Budokai Tenkaichi Uno, dos, tres Aparecen los soldados de Freezer Aparece Kiwi Aparecen esos personajes secundarios Que sirven para llenar Un poco más Lo que es el roster Que sirven para llenar Ni más ni menos Lo que es La jugabilidad De lo que es Dragon Ball Budokai Tenkaichi Yo creo que no sería Budokai Tenkaichi Sin estos personajes Por eso es que no entiendo A los personajes Que deciden esto De hecho En un Twitter Creo que era No me acuerdo Quien fue que lo dijo Que estaba de acuerdo Con lo mismo Porque pensó Algo muy Muy particular Está muy relacionado Con esto Que estoy diciendo De que Literalmente Bueno No me acuerdo Como era exactamente El comentario Pero algo así Como que los personajes De Sparking Zero De Budokai Tenkaichi 3 Rellenaban un poco Ese relleno que tenían De cierta forma decía De que ayudaban A que Budokai Tenkaichi Sea lo que es Y es lo que Venimos diciendo Que Sparking Zero Va a tener un roster Más grande en la historia Pero no puede Un roster de personajes Que está completamente viejo Como los soldados de Fresher Y nada más Tienen que tener Personajes renovados Como los de cada universo Como que te recuerdan Que hablaba Hace 10 años En los videos Bueno 10 años Ya hice tantos videos Pero hablaba en un video De los personajes chiquititos Que aparecían en Dragon Ball Super Que no van a aparecer por ahí Pero ojalá que sí Porque sería muy bueno Para el lore del juego Que aparezcan A ver déjenme los comentarios Porque no me lo voy a poner a buscar Porque me olvidé el nombre Del personaje este Que era el tipo invisible Y que lo descubrió en Androide 17 Y lo metió en una barrera androide Para sacarlo de juego Bueno Esos personajes son esenciales Para Dragon Ball Sparking Zero Y yo creo que eso es importantísimo Que estén aquí Entonces Kagush Kagunza Bienvenida a Sparking Zero Es genial que estés Quiero hacer un parácter Antes de decir Con las fusiones de Bodder Bodder es un personaje Importantísimo Para el que no entienda Del competitivo Bodder es uno de los personajes Más utilizados En el competitivo Y que aquí lo muestren Tanto En estas imágenes Está una imagen Dos imágenes Le puse una a Bodder Y si no me equivoco Si vemos al otro roster Que también agrandé De hecho se ve un poquito raro Pero bueno Tres imágenes Para Bodder Y a ver si tenemos alguna más Bueno Tres imágenes hasta ahora Tenemos para Bodder Si no me equivoco A ver si encontramos alguna Por acá No Son tres imágenes Bueno Tres imágenes para Bodder Es demasiado En una revista Bellam Que aparezcan tres imágenes Para un personaje Están dando la importancia Que tiene este personaje En cierta manera No solo por el tema No solo por el tema de velocidad Porque recuerden que va a tener Sparking Zero Una gama de personajes de poder Como Broly Como Siren Estos personajes fuertes Topo Tronk Super Tronk Super Megita Estos personajes tanques Kane Y todos estos personajes Que van a decir las cosas Como son Van a ser los tanques Como pasaba en el competitivo Y si no entienden De competitivo Vayan a ganar Porque estoy lleno de videos De competitivos Con los mejores jugadores Del mundo Luchando en los competitivos Pueden ir a la pestaña En vivo Y ahí tienen la velada Del Tenkaichi Que van a ver Lo mejor del mundo De Budokai Tenkaichi Los mejores jugadores luchando Ahí van a entender Lo que hablo Y la relación que tiene Esto con Sparking Zero Este personaje es Boder Es uno de los más usados Por los mejores jugadores Del mundo No es por nada esto Y ahora que lo estén poniendo Aquí En tantas imágenes Nos dice literal De la importancia De este personaje Boder sin duda alguna Va a venir aquí Y va a ser uno de los personajes Para mi Más usados de competitivo Tiene velocidad Tiene ataques Que son impresionantemente Útiles Además de todo Recordemos que Boder Los stats que tienen De velocidad Y el equilibrio Que tiene Está bastante piola Para lo que es competitivo Úsenlo Pruébenlo En Budokai Tenkaichi 3 Y van a ver lo que les digo O vean los videos Que les dije En el canal Están todos en el canal Pueden encontrarlos Poren velada El Tenkaichi Y les va a aparecer Entonces Lo otro que les decía Es que estamos a víspera Ya es el día Del Saiyajin El 18 Se festeja El día del Saiyajin Estamos acá nomás Del nuevo trailer De Sparking Zero Chicos A nada Entonces Estén atentos a este canal Por eso Recuerden de estar Con la campanita activa De notificaciones Sí Sí Actívenla Porque apenas Salga trailer Yo lo estoy subiendo Acá casi que Lo subo antes Incluso que lo suba A banda Incluso a veces Porque estamos Atentos a cada segundo Así que Recuerden activar la campanita De la campanita Con tal notificaciones Por supuesto Pero vamos a hablar De lo nuevo De las fusiones Hay una cosa Que está quedando pendiente Y es el tema De las fusiones Dragon Ball Hype En un posteo Ahí en la plataforma X Twitter Puso que Los personajes Las revelaciones De personajes Sparking Zero De fusiones Van a ser muy fuertes Recordemos que Este hype Nos tira Información de mano Que siempre sucede Y nos ponen A Vegito Blue Ni más ni menos Nos ponen A Gogeta Blue Nos ponen A la fusión De Goku Blakonsamatsu Y nos ponen A Gotenks Super Saiyajin 3 Ok Entonces ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos están tirando esto? Cuando pasan estas cosas En general Es que Va a pasar algo épico Con el tema De las fusiones En mi opinión Lo que va a suceder aquí Es que El nuevo Sparking Zero Y repito Es mi opinión Va a tener un sistema De fusiones Es lo que yo pienso Como que te podes Desfusionar después de un tiempo Cosa que Esto no pasaba En Budokatenkachi Pero aquí Por ahí sí Que pase un tiempo Y te desfusiones Pero cuando te fusiones Realmente la fusión Sea más fuerte De lo que era En Budokatenkachi Lo otro Lo otro Que yo tengo Ciertas dudas Es de si empiezan Literalmente A darle A lo que son Las fusiones Como tal Un sistema de booster O sea Que cuando Vos elija Los personajes Desfusionados Y los fusiones Sean más fuertes Esto es algo Que uno ya conoce ¿No? Y no ya Al elegirlo Que sean Completamente poderosos Eso también Es súper importante Pero sin duda alguna Nos están tirando Acá una data Con las fusiones El gran misterio El gran segundo De pregunta Queda ahí Que las fusiones Van a estar increíbles Vamos a ver Que nos dice Por eso esténse atentos Estos días Porque vamos a estar Por ahí desvelando Un poco más Todo esto De las fusiones Sin duda alguna Las fusiones Son muy importantes En Dragon Ball Budokatenkachi Y lo van a hacer En Sparking Zero Vamos a ver Que nos viene ahora Con el tema De las fusiones Yo creo que realmente Va a estar muy épico Pero antes de terminar El video Vamos a tocar Otro tema ¿Qué está pasando Aquí no? Vamos a hablarlo Un poco más En otro video Esto pero El tema del Goku Ultra ¿Qué opinan ustedes En los comentarios De esta imagen Que se reveló En la revista Mecham De Goku Ultra Instinto Precisamente Esta de aquí Donde nos aparecía El Goku Ultra Instinto Ahí literalmente Devolviendo un poder Ahora Podría que no Podría ser que no sea Goku Ultra Instinto Si era Goku Es el de la Genkidama El que ya vimos Devolviendo simplemente Un ataque Pero todo tiene la pinta De que es el Goku Ultra Instinto Si pareciera Por como está ahí El diseño Pareciera ser El Goku Ultra Instinto Quiero repito Que me digan En los comentarios Vamos a hablar Por ahí Un poco más De esto En un próximo video Y de lo que se viene Con el Sparky Zero Pero me gustaría Saber sus comentarios Ahora ahí abajo Si Así que Nada Esto está súper Súper interesante También El tema del Goku Ultra Instinto Pero mis bros Dragon Ball Sparky Zero Sin duda alguna Vine a romper todo Dragon Ball Sparky Zero Vine a ser el mejor juego De la historia Lo están demostrando Cada día Con cada cosa Que nos muestran Dragon Ball Sparky Zero Literal que ha sido Una locura De principio a fin Lo que han mostrado Vamos a ver Que sucede Pero vos estaría Que me digan En los comentarios Que opinan Y recuerden comentar Si no lo dije En el video anterior Estoy esperando Que comenten todos Para hacer un video En los próximos videos Al final del video Juntarlos todos Y leer los comentarios Así que aprovecha Porque estos días Voy a estar leyendo Todos los comentarios Que aún no he leído En los videos Estos anteriores Por lo que ha sucedido Ya no con Anki Ya no todo lo demás Entonces voy a estar leyendo En estos próximos videos Todos Todos los comentarios Comentar Recuerda darle like Recuerda suscribirte Y nos vemos En el próximo video Amigo mío Chau 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 Chau